Suelto a mis compras al viento, les voy a cantar un rato Soy llanero 100% a manso, coleo y en lazo Me parezco el que requere, indio de corazón amplio Y me gusta perfumarme con el olor del mastranto Llanura linda y querida, reflejame tus encantos Que el cielo con sus estrellas me cobió con su manto Tú que me viste nacer en aquel humilde rancho Dándole aliento a mi vida, arrullándome en tus brazos Con el tiempo me enseñaste la fidelidad y trabajo A ser un hombre de bien, cual copia de tu relato Soy parrandero completo, bailo, bebo, toque y canto Y a una muchacha bonita de flores le use que un mazo Me acompaña la honradez y mi palabra es un santo No me gusta la mentira porque yo no soy muchacho Quien me la hace me la paga, por la buena o a lo macho Quien no quiera mi gobierno lo pongo a marcar el paso Mi canto alegre y sonoro es tal cual el sol de marzo Recio como el aguacero que hace embellecer al campo Todo el que cante conmigo, por Dios que pasa mal rato Si no corres en caramo se pone a imitar un sapo Los palmares de mi llano me enseñó a sacar este canto Con mi cuátrico sonoro que alegraba todo el campo En el tiempo de niñez, cuando yo era muchacho Me acuerdo de mi llanura cuando tocaba mi cuatro Les recuerdo a mis amigos que soy un llaneronato Que donde quiera que llego me convidan a lo macho A cantar un contrapunteo porque me miran barato Y conmigo se equivocan porque la raya lo mato Me despido y te prometo regresar con mi relato A cantarte Venezuela con arpa maraca y cuatro Como buen hijo del llano pido al que escucho este canto Luchemos por el folclor, unidos y sin descanso